Porque creo que la construcción de la identidad social misma implica que observamos un proceso de autoatribución de la esencia. Porque cuando un grupo quiere tomar una posición fuerte en una sociedad, por ejemplo, ellos se construyen una identidad con la ayuda de otro atribuirse a una esencia particular a través de idiomas particulares que se usan, o palabras particulares que se usan en un grupo, a través de los vestidos que se usan para caracterizar su pertenencia, símbolos, etc. virtuales. Y un buen ejemplo, aunque no un ejemplo muy cotidiano, es este texto que encontramos en un sitio web de los Marins, de los Estados Unidos, donde dice explícitamente que volviéndose a un Marín significa una transformación profunda que no se puede deshacer y sin perfiles, sin perfiles, sin perfiles, sin perfiles, nos recuerda de este hecho. Una vez hecho un Marín, va a vivir siguiendo la ética y los valores del Perú. No hay nada que se podría armar un ex-Marín. Un ex-Marín no puede salir sin un ex-Marín. Bueno, es una característica bastante fuerte y un poco no cotidiana para nosotros, pero de manera menos fuerte existen también en los grupos sociales para que conocemos nosotros. Ya dije que las categorías forzadas sociales, como étnicas, categorías étnicas, categorías de grupos, categorías de razas, por ejemplo, caracterizadas por el color de la piel, o categorías reforzadas por la pertenencia a una nación, determinan o implican un discurso de la otra parte hacia este grupo de categorías forzadas. Por ejemplo, la manera como nosotros, en Europa, los blancos hablan sobre inmigrantes de África, les estigmatiza como un grupo en cuanto los miembros de este grupo de africanos les vienen de diferentes culturas africanas diferentes, que no se entienden bien por qué hablan de otros idiomas. Entonces, la esencia, el esencialismo es un proceso que viene adentro de grupos y se encuentra con el discurso esencializando desde fuera. Y se encuentra en la construcción de los límites, de las fronteras entre grupos sociales, y se encuentra en la construcción de los señores, las fronteras entre grupos de las fronteras, y se encuentra con la construcción de los cubos,